Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo para el canal. Bienvenidos a otro vídeo express de noticias. Hoy es día 10 de mayo. Miércoles, día 10 de mayo, ya no sé ni en qué día vivo. Y os traigo el segundo vídeo de Notis Express del día de hoy. Y hoy os voy a contar algo que me ha llamado la atención, según he estado leyendo, según he estado en Twitter, y me ha llamado la atención esta noticia, este rumor, esta filtración. Bueno, llamémoslo como queráis. Porque, según un filtrador, una de las IPs de PlayStation Studios podría convertirse pronto en un anime. Para los que no lo sepan, PlayStation Production tiene planes de adaptar muchas de las IPs históricas del equipo de Sony a la pequeña y a la gran pantalla. Ya tenemos, por ejemplo, la serie de HBO de The Last of Us. Tenemos próximamente la película de Gran Turismo. Pues parece ser que el Likker comenta de que otra de estas producciones puede ser una serie anime. El Likker publicó hace unas horas en su perfil de Twitter el clip de presentación de PlayStation Studios sin añadir nada más. Cuando un seguidor le pidió una aclaración, este usuario explicó que uno de los títulos de Sony PlayStation Studios será adaptado al anime. Esto puede significar una serie de varios episodios e incluso algunas películas. Hay que tener en cuenta que es una filtración y que no hay nada confirmado, pero puede que no carezca de fundamento. Porque durante un episodio del podcast oficial de PlayStation Blog, el estadounidense Asad Kicisblak, si lo he pronunciado bien, o sea, si lo he pronunciado mal, que me perdone, es el responsable de PlayStation Production, Asad Kicisblak. O sea, os lo voy a poner aquí, ¿vale? Porque es un nombre curioso. Este señor es el responsable de PlayStation Production, ¿vale? Y este señor reveló que entre otros proyectos se encuentran series o películas de animación. Este señor dijo que tienen 10 proyectos en varias fases de desarrollo, lo cual es bastante curioso, ¿vale? En resumen, si esta filtración es cierta, podemos ver pronto una de las IPs de PlayStation Studios convertirse en anime. Mi apuesta, y como habéis visto en la miniatura, es The Last of Us. Evidentemente, o sea, el éxito de la serie puede ser el detonante para exprimir esta franquicia y tener dos versiones. La versión en carne y hueso, con Pedro Pascal, Bella Ramsey, y luego tener otra versión anime para contentar a dos tipos de público, supongo. Aunque hay muchísimas IPs que pueden ser animes. Tenemos Bloodborne, que es japonés completamente. Tenemos, incluso podemos hacer un anime de Days Gone, de Uncharted. O sea, hay posibilidades de anime muchos, muchas IPs. Pero yo particularmente me quedo con esa. ¿Cuál creéis vosotros que puede ser el título que Sony tiene pensado adaptar al anime? Ponerme aquí abajo en la caja de comentarios todo lo que penséis. Me dais un like si os ha gustado el vídeo o suscribís para más. Y, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo, chicos. ¡Adiós!